Hola mis queridos, bienvenidos a la lección 2, misión de amor cuestionario. Hoy traeremos una aclaración general de toda la lección. Está compuesta aproximadamente de aproximadamente 64 preguntas. Y este repaso nos va a ayudar a poder entender un poco más el tema de esta lección. Así que comenzamos, pero antes, la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. La primera pregunta nos dice, ¿por qué la misión de amor ha nacido en la Argentina? Si bien la misión de amor tiene su cuna en la Argentina, también es importante saber que la misión de amor se está preparando en todas partes del mundo. Y si ha nacido en este país es porque ha sido preparado desde hace mucho tiempo y porque el clima vibratorio de este lugar de la tierra responde a las necesidades espirituales de los seres que debían prepararse para ser los primeros instrumentos utilizados desde lo superior en la obra. Pregunta 2 ¿Qué tarea han realizado las diferentes religiones en los lugares de la tierra en que se los ha practicado y la religión católica en la Argentina? Han realizado una determinada tarea que les había sido asignada, aunque casi ninguna se ha mantenido realmente dentro del trabajo asignado. La religión católica en la Argentina ha realizado con bastante aproximación su finalidad, aún dentro de los equivocados conceptos del temor que incluye dicha religión en su doctrina. En la Argentina, el sentimiento verdaderamente piadoso es muy intenso. Pregunta 3 ¿Misión de amor, obra de Cristo, es un movimiento que pertenece solamente a la Argentina? Explicación No es un movimiento que pertenezca solamente a este país, sino que es en la Argentina en donde se ha recibido y se reciben directamente las enseñanzas superiores que habrán de constituir la base para las normas de vida de la humanidad del futuro. Pero la misión de amor, obra del Cristo, está en todas partes del mundo. Pregunta 4 ¿Qué le corresponde a nuestro grupo Dar al Mundo? La enseñanza medular accesible a todas las mentes para el futuro cercano y lejano. La enseñanza que abrirá el camino. En otras partes se reciben también enseñanzas, porque ello es imprescindible, pero orientadas sólo hacia determinados aspectos de la necesidad humana. Pregunta 5 ¿Para qué se han recibido desde hace milenios en lo que ahora es la Argentina? Descarga vibratoria superiores Fueron destinadas a formar focos vibratorios que pudieran irradiar esas vibraciones superiores e ir así conformando el clima que habría de permitir en este momento la acción inicial y la realización total del plan del Cristo en su obra. Pregunta 6 ¿Por qué en nuestro país el clima mental y emocional pudo ser más o menos puro? Pudo ser más o menos puro, no obstaculizando así el movimiento de las vibraciones superiores para cristalizar en él la misión de amor, debido a la constante radiación de esos focos estratégicos estratégicamente distribuidos en lo que es ahora este país. Pregunta 7 ¿Qué es la vida humana considerada desde el espacio? Como ya dijimos, lo queso en la Argentina ha sido preparado para ser cuna de la misión de amor desde hace miles de años, esto puede parecernos una preparación sumamente prolongada porque el hombre mide el tiempo y lo juzga de acuerdo con el periodo medio de la vida humana pero la vida humana considerada desde el espacio es solo un momento y la sucesión de milenios en un proceso espiritual es solamente un breve trecho recorrido con una determinada finalidad. Pregunta 8 ¿Qué hubiera ocurrido si no hubiera existido las religiones? Si las religiones no hubieran existido, la humanidad hubiera vivido sin normas para su vida o diques para evitar el desborde de sus pasiones y sentimientos negativos. De esta manera, la religión sirvió en este lugar para que los hombres se mantuvieran dentro de ciertos límites de moralidad y por lo tanto, el clima vibratorio en este país, donde la religión católica actuó tan intensamente se mantuvo en un punto que permitió la manifestación inicial de la misión de amor en este país. Pregunta 9 ¿Qué tareas han realizado los espíritus de gran evolución que han encarnado en este país? ¿Qué ha permitido el clima espiritual? Han realizado tareas maravillosas de purificación espiritual y así ambiciones y rancores no han adquirido la intensidad que han tenido en otros lugares del mundo. El clima espiritual ha permitido la encarnación de muchísimos seres de evolución en el momento en que es menester dentro de los planes, atraer y analizar las vibraciones superiores y preparar en el mundo el contacto con las vibraciones crísticas. Pregunta 10 Debemos suponer que este lugar del mundo fue tomado en consideración recién cuando comenzó a poblar el hombre blanco No fue considerado este país cuando comenzó el hombre blanco a poblarlo Pero fue desde muchísimo antes que llegaron aquí los europeos y aquellos que lo poblaron recibieron muchas veces vibraciones superiores para formar lo que hoy es Argentina y a la vez otros países de América focos de radiación vibratoria que habrían de ponerse en acción en este momento. Pregunta 11 ¿Qué es menester al elegir el lugar de la tierra donde sería fácil constituir en su momento el núcleo vibratorio que significaría la misión de amor? Era menester que este fuese un punto de la tierra en la cual las vibraciones de la naturaleza la tierra, las montañas y todo el aspecto físico del lugar fueran armónicos con las vibraciones sutilas que deberían descender para preparar el camino a las vibraciones crísticas que ya están tomando contacto con nuestro mundo Significa que hay lugares en la tierra donde las vibraciones son de otra calidad vibratoria no habiendo la afinidad necesaria con determinadas vibraciones de los planos sutiles que deben abrir caminos para la llegada de las vibraciones crísticas Pregunta 12 ¿Qué ha sido necesario para que en Argentina se hayan formado focos de radiación vibratoria de gran poder? Para formar esos poderosos focos positivos ha sido necesario que encarnaran y vivieran en Argentina seres evolucionados Un ejemplo sería el general San Martín un ser de gran elevación que encarnó y vivió en este país dejando vibraciones que constituyeron focos vibratorios que fueron luego fortalecidos por otros seres desde el espacio Pregunta 13 ¿Qué es menester para constituir o iniciar esos focos de irradiación? Es menester que los seres encarnen y vivan como humanos en determinados lugares a fin de que se realicen a través de ellos las descargas vibratorias que habrán de originar el foco de irradiación destinado a hechos futuros que puedan ser preparados para realizarse miles de años después Pregunta 14 ¿Quiénes vivieron en lo que es hoy nuestro país como humanos antes del general San Martín? Vivieron como humanos otros seres de gran evolución que originaron otro foco de irradiación vibratoria que se encuentra en un determinado lugar próximo a la cordillera de los Andes Esos seres pertenecieron a la raza que poblaba entonces estos lugares habiendo sido iniciado ese foco hace miles de años Pregunta 15 ¿Podemos decir que fue elegida la Argentina? Al ir formándose esos focos recientemente mencionados otros seres van encarnando en la tierra para irradiar sobre los lugares en que han sido formados intensas vibraciones que canalizan de los planos superiores Una vez que esos focos adquieren determinada potencia pueden ya ser fortalecidos desde el espacio y mantenidos hasta que llegue el momento en que deben entrar en acción para la realización de determinados hechos Esto nos demuestra claramente que no fue elegida la Argentina sino el punto del planeta correspondiente ahora a este país Y a él llegaron en su momento seres muy evolucionados como San Martín, Moreno, Belgrano, Echeverría y otros que formaron un núcleo vibratorio positivo Influyó y hasta ahora con las mentes y almas de los habitantes del país Este estímulo y ejemplo constituye una fuerza vibratoria que ayuda a la purificación mental y emocional Pregunta 16 Quienes encarnaron en esa raza que vivía cerca de la cordillera de los Andes Encarnaron seres de gran evolución y ellos canalizaron vibraciones superiores que unidas a sus vibraciones espirituales constituyeron un foco de irradiación vibratoria Mis queridos, hacemos un pequeño corte y volvemos Gracias